En el gimnasio de ISEF, una estudiante hace una vuelta de mano. En el centro aparecen los logos de ISEF y de la UDELAR. Vigésimo Encuentro Nacional, decimoquinto internacional de investigación en educación física. Sexto Encuentro Nacional de Extensión en Educación Física. A 30 años del primer encuentro de investigadores en educación física de Uruguay, 1994-2024. ¿Cuál fue tu vínculo con el encuentro? Mi vínculo, en realidad, fue medio particular con el tema en general de la investigación. Yo estaba cursando un plan de estudios, que era el plan de estudios del 91, el plan de estudios anterior a que incluía la asignatura de investigación. Y, en realidad, mientras yo lo estaba cursando ese plan de estudios, haciendo la carrera, surge el inicio, en el año siguiente, del nuevo plan, en el año 92, que incluía la asignatura de investigación. Introducción a la investigación, en segundo investigación, después en tercero. Y eso, para mí, me motivó a sumarme al nuevo plan de estudios, ¿no? Porque me interesaba, me parecía que había un salto cualitativo muy importante en lo que era la currícula del plan de estudios, y una oportunidad también para poder como meterme en ese mundo y formarme en un área o de una perspectiva en que la educación física no lo tenía incorporado, desde el punto de vista histórico, al menos acá, en nuestro país. Y, bueno, después de estar cursando la asignatura, y a través también de la propuesta del docente que teníamos, que era Enrique Lorenzo, bueno, surge un poco esa iniciativa, bueno, ¿por qué no hacer, no? Con las primeras producciones que estábamos generando, en ese momento, ¿por qué no generar un encuentro? Y creo que fue un golazo, ¿no? Fue también parte de una visión que tenía Enrique, digamos, de más de mediano y de largo plazo, de cómo poder proyectar también el desarrollo académico, no solamente en el área específica esa, sino de la institución, ¿no? Y cómo poder generar, de alguna forma, estimular una usina de generación de conocimiento en una disciplina, digamos, en un campo del saber como la educación física, que en nuestro país tenía poco, ¿no? Digamos, había un acumulado que no era demasiado trascendente, sino que más bien tomábamos, ¿no? El conocimiento que provenía desde otros lugares, pero como que, de alguna forma, no habíamos desarrollado la capacidad propia de mirar las propias prácticas, ¿no? Y tener un pensamiento y una observación de la teoría que, de alguna forma, subyacía o sustentaba esas prácticas. Y, bueno, ahí creo que, de alguna forma, como que ese estímulo sirvió y fue un... generó entusiasmo, también generó con mucho entusiasmo. Éramos una generación, obviamente, que estábamos iniciándonos, estábamos en la carrera, pero con mucho entusiasmo también de arrancar con esto, de compartir, de pensar, de reflexionar. Y eso se fue como también haciendo extensivo al resto del instituto, también de las generaciones que todavía no estaban como inmersas en esa etapa, pero fue como generando un antes y un después importante, ¿no? Era un arrancar muy artesanal, muy a... bueno, a esfuerzos y a pulmón, pero también muy abierto, ¿no? Porque fue una propuesta abierta la que encabezó, lideró a Enrique, a un grupito, que éramos una generación joven, que estábamos ahí, que nos interesamos, que mostramos como interés, y nos dejó hacer, ¿no? O sea, nos habilitó, ¿no? De alguna forma, nos acompañó y habilitó para que, digamos, nosotros no generamos un producto que estaba predefinido, sino que en realidad fuimos parte de la generación del producto y eso obviamente generaba mucha motivación y entusiasmo el de ser parte de un cambio histórico también, ¿no? Porque también lo veíamos aún en pañales, pero, bueno, estábamos arrancando el movimiento, ¿no? Rompimos la inercia, claro, teníamos que hacer, viste, un logotipo y, bueno, y nos sentábamos a dibujar y a ver qué salía. No teníamos un área de comunicación y, bueno, y era lo que quedaba lindo, lo que podía transmitir lo que queríamos ver y así para el primer encuentro, para el segundo. También el animarse a presentar, ¿no? A hablar y decir, bueno, mirá, sistematizar un pensamiento, poder ordenarlo, tener un método, armar un marco teórico, poder fundamentar eso y poder también comunicarlo a los demás, porque también, de alguna forma, bueno, el objetivo de la investigación, un componente clave es la divulgación, ¿no? O sea, poder darlo a conocer a los otros, pero los demás se enteren y empiecen a ser parte, ¿no? Y ahí ese fue un disparador, pero ya en el siguiente encuentro ya había más gente, el tercero más gente, el cuarto más gente y se fue armando un poco como esa masa crítica, ¿no? Y también lo que nos permitía empezar como, bueno, a intercambiar con gente de otros lugares, ¿no? O a pensar esa posibilidad también, lo que también, obviamente, como que nos alimentaba y generó una cuestión donde era, digamos, era un montón de cosas positivas que tenías que ver cómo las manejabas y cómo se iban encaminando y proyectando, ¿no? Pero disfrutable. Era un NICEF que estaba viviendo una transición, ¿no? Una transición importante, fuerte, ¿no? Yo creo que el grupo de gente que, de alguna forma, pensó, diseñó el Plan 92, obviamente ya venía con esa visión de poder, de alguna forma, generar un cambio importante. Era un cambio significativo en la formación, en la carrera, en el salto académico que daba y en la posibilidad de proyectar de futuro las bases para poder, de alguna forma, asimilar lo que era esta formación al mundo universitario, ¿no? Y creo que ahí se sentaron las bases para eso. Ese era un poco como un objetivo de mediano y largo plazo, ir proyectando ese proceso. Y el NICEF estaba en transición con un nivel de autocrítica importante de parte de muchos estudiantes. Autocrítica porque nos sentíamos parte de la comunidad y por eso asumíamos, de repente, algunas cuestiones que podíamos catalogar como errores o elementos que había que cambiar como propios, ¿no? O sea, no lo hacíamos de afuera, sino que nos sentíamos parte y decíamos, bueno, acá hay cuestiones que hay que poder como ir mejorando, ir cambiando y conservando un montón de cuestiones y virtudes que eran importantes que tenía el NICEF por el acumulado histórico también y poder compatibilizar o acomodar entre una tradición que venía muy fuerte pero también un montón de cosas nuevas que había que ir proyectando y encaminando de futuro, ¿no? Y yo creo que ahí el cambio curricular fue un elemento que fue un disparador importante y empezar a ver a la educación física de una perspectiva distinta, mucho más abierta, de no tanto disciplinar, ¿no? sino verla de una perspectiva, ¿no? También de observar el mundo, ¿no? En general, el entorno social, ver la sociedad, ¿no? Ver el lugar que ocupaba. Y, bueno, estamos pensando en un tiempo donde, por ejemplo, hoy hemos naturalizado que en la práctica corporal, en la educación formal, son un hecho, ya hace mucho tiempo. En ese momento, no, era todavía una cosa que era muy incipiente, ¿no? No era ni cerca de masiva, era puntual y, por lo tanto, también la educación física como tal, como campo, se nutría de espacios o de experiencias muy acotadas, ¿no? Que eran el deporte, pero también el deporte, algún perfil de deporte, también elementos de la propia composición del NICEF que eran muy particulares por cómo habíamos ingresado, ¿no? El examen de ingreso, de alguna forma, es un tema que siempre marcó, ¿no? Marcó a fuego la lógica institucional, porque, de alguna forma, bueno, es el lugar, el momento y las circunstancias que determinan también un conjunto de, y validan, ¿no? Un conjunto de sentidos de lo que es la formación en el campo que tienen que ver con, bueno, con quién puede hacerlo y quién no puede hacerlo. ¿Cómo crees que afectó a tu formación? A mí me afectó mucho, muy bien. Me parece, lo que un poco decía antes, o sea, me colocaba en otro lugar, ¿no? Como alguien que se estaba formando y de una perspectiva, justamente, de poder reflexionar, ¿no? Poder reflexionar, que la reflexión fuera sobre las prácticas, pero también poder, de alguna forma, reflexionar sobre lo que queríamos hacer, sobre lo que había que hacer, lo que proyectábamos, no solamente a nivel individual cada uno, sino, sobre todo, como institución y que nos permitía, aparte, pensar la educación física en general, ¿no? Más allá del instituto y de determinadas circunstancias, sino pensarla en general, porque, de alguna forma, también, esas producciones que se empezaron a generar eran variopintas, digamos, ¿no? Y cada una tocaba diferentes aristas que tenían que ver con los intereses, también, que teníamos nosotros, porque tenían, también, otra gente que no estaba específicamente vinculado con este pequeño espacio de lo que estábamos, como, empujando, ¿no?, ese carrito de la investigación, sino que, en realidad, bueno, traía otras cosas y las íbamos absorbiendo y la posibilidad de compartirlo, ¿no?, generaba como un ambiente que era como muy motivante, ¿no?, de ganas de saber más, de aprender, de escuchar, y se nos abrían un montón de preguntas, ¿no?, o sea, de nuevas preguntas, nuevas preguntas, y ver cómo las respondíamos, si es que podíamos responderlas, y creo que eso como que nos ayudó también a, bueno, a intentar buscar bibliografía, a leer más, a explorar, a, de repente, buscar también participar en otras movidas que hubieran en la región, ¿no?, parecidas, ¿no?, intercambiar, ¿no?, y creo que un poco por ahí fue ese elemento, pero muy motivante. Yo creo que cambió el ICEF, ¿no?, cambió, lo cambió, creo que lo cambió para siempre, lo cambió en el buen sentido porque creo que incorporó esa mirada de la importancia de generar conocimiento, ¿no?, de pasar de ser una comunidad que consumía, ¿no?, conocimiento muchas veces ajeno, muchas veces conocimiento que estaba generado con un sentido particular para un contexto histórico, geográfico, cultural, que no era el nuestro, y que muchas veces eso terminaba, como termina siempre, muchas veces como en una caricatura, ¿no?, o sea, la de asimilar, o pretender asimilar un conocimiento o reflexionar sobre determinados aspectos donde nosotros no pertenecemos, no somos parte, y esto también te genera, digamos, la posibilidad de independizarte, ¿no?, y poder tener de alguna forma la producción académica y la producción de conocimiento a medida de lo que nosotros necesitábamos en aquel momento o ahora, digamos, ¿no?, de lo que hoy necesitamos producir de acuerdo a lo que queremos hacer, ¿no?, qué es significativo para nosotros, qué queremos conocer nosotros hoy, sobre qué queremos reflexionar, o qué prácticas queremos dinamizar en la investigación, sea parte de ese proceso reflexivo, pero también de acción, ¿no?, incorporamos, bueno, los conceptos como la investigación-acción, ¿no?, que conceptos que han ido y venido, que a veces son difíciles de visualizar, ¿no?, de ver la práctica como una acción transformadora, en la investigación también como un elemento que, de alguna forma, aporta en ese proceso, pero desde el punto de vista no solamente descriptivo o desde el punto de vista de decir cómo sucede lo que sucede, explicativo, sino también transformador, ¿no?, es decir, poder ver la investigación desde una perspectiva transformadora es algo que en ese momento, de alguna forma, también nos matrizó, ¿no?, nos matrizó fuertemente, que a veces no era sencillo de resolverlo en la práctica, pero sí nos generaba la inquietud de decir, bueno, pero en realidad, la investigación tiene que estar al servicio de una práctica que no es conocer el mundo para saber cómo es, sino para transformarlo. Y nosotros en ese momento teníamos una visión que queríamos transformar muchas prácticas de la educación física y que queríamos transformar también, obviamente, a través de la educación física, elementos de la sociedad, o sea, transformar cuestiones de la sociedad, ¿no?, a nivel ideológico también, ¿no?, de las prácticas sociales, vinculares, relacionales, y también nos permitía descubrir un enorme potencial que tenía el campo de la educación física para esto que tiene que ver con juntar y hacer cosas con la gente y unir gente con gente para hacer cosas. ¿Quién era Enrique Lorenzo para vos? A mí Enrique me hacía acordar al personaje este de Robin Williams, de la Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no?, junto con algún otro docente que tenía, que a mí me pasa lo mismo con otro docente, que era como una persona de esas que venía y que removía, ¿no?, que, o sea, logró como removernos un conjunto de cuestiones y nos ayudó a pensar, ¿no?, y a ver, a vernos a nosotros mismos desde otro lugar, este, y bueno, Enrique era un tipo, este, muy formal, muy correcto, este, muy ponderado, pero al mismo tiempo era un tipo muy querible, muy afable, y que también, este, se adaptaba a lo que éramos nosotros, ¿no?, y en realidad, o sea, se planteó como el objetivo, creo, de decir, bueno, esta barra, poder conducirla, ¿no?, o sea, orientarla y darle elementos, pero también de ese punto de vista que no era paternalista, en el sentido de decir, está, este, lo voy a encarrilar por un lugar que yo, porque yo quiero producir esto, sino que en realidad no, era un vínculo muy abierto que nos permitía ser nosotros mismos y hacer, este, él era alguien que obviamente no venía del campo de la acusación física, pero había sido deportista, este, y eso también le permitía entender mucho código y mucha cuestión que nosotros también entendíamos, este, y, está, este, y Enrique obviamente el nivel de estrés que pasaba, ¿no?, transpiraba mal, ¿no?, este, cada vez que en los momentos previos, previos, ¿no?, en la previa al encuentro, porque ya te digo, o sea, era una persona que también dentro de este ambiente muy informal que éramos todos, ¿no?, que nos manejamos con códigos muy informales, este, permanentemente, que están buenísimos, él de alguna forma como instauró un, el momento, ¿no?, como de, este, a veces no llegaba la solemnidad, pero sí la formalidad necesaria necesaria que demandaba determinados, este, momentos como para, bueno, tener una atención particular y también, este, elementos que eran ceremoniales, digamos, ¿no?, que Enrique era muy de esos aspectos, ¿no?, y del detalle, de repente de poder decir, bueno, acá falta, este, un arreglito con una flor, ¿no?, un mantelito, un detalle que para nosotros de repente era algo que no pensábamos, pero él estaba mucho en esos detalles, sufría, ¿no?, este, transpiraba, este, pero también nosotros lo fuimos como, este, asumiendo y fuimos entendiendo de que, de que en realidad era parte, ¿no?, este, esa como puesta en escena, ¿no?, era, le da un valor agregado porque también, este, de alguna forma, era la valorización de ese momento en que nos encontrábamos y que requería determinado orden, también, ¿no?, para poder como canalizar lo que estábamos queriendo hacer, este, bueno, esto en un mundillo donde eso, ese aspecto era como medio reñido, digamos, ¿no?, pero eso. ¿Qué es lo que se ha hecho